En Noticias Locales hablemos del físico-culturismo, una modalidad deportiva que sigue ganando adeptos en el municipio de Sonsón y que ya trae medallas para la localidad. El municipio de Sonsón es por estos días destacado en una nueva modalidad deportiva gracias al atleta Mateo Lopera, que en el físico-culturismo ha conseguido triunfos importantes para la localidad en escenarios locales y departamentales. Yo empecé a practicar este deporte hace aproximadamente 8 años, con conocimiento, llevo como hace 3 años lo que es la alimentación, lo que son las rutinas de entrenamiento, porque esto es un cuento muy grande. Entonces hace aproximadamente también 2 años estoy compitiendo, afortunadamente he quedado 4 veces subcampeón, una vez campeón en Río Negro. En estos momentos me estoy preparando para ir a competir a Guatapé, por una categoría que es hasta 23 años y la otra que es hasta más de 80 kilos. La preparación de esto es un poco complicada porque la alimentación es muy exigente, los entrenamientos, no solamente con entrenar 4 o 5 horas es suficiente, sino que cada 2 horas y media más o menos debes estar comiendo proteína, carbohidratos y todo tiene que ser medido, porque entonces si no su cuerpo no va a tener esa apariencia física perfecta a la hora de competir. Ha sido un poco complicado estar en esto porque es que las condiciones en las que el gimnasio está son un poquito más bien deterioradas. Entonces ha tocado que luchar como contra todo. El físico-culturismo sonzoneño que viene creciendo es una actividad física encaminada al máximo desarrollo muscular y se espera seguir potenciando en el municipio gracias a estos exponentes. Hoy no vengo específicamente a la art de natación, vengo a invitarlos a que conozcan un poquito más sobre la cultura física. Tenemos pues una persona que a pesar de las dificultades de no tener un gimnasio muy adecuado, muy apropiado, porque siempre ha estado un poquito descuidado, pues ha salido hasta adelante. Hoy presentamos este deporte de cultura física porque es muy poco conocido en nuestro medio, como es la parte de fisiculturismo. Hay mucho joven que últimamente ha tenido como la tendencia de ir a practicar, pero hay algunas falencias por instructor, pues muchas cositas, pero queremos demostrar que cuando se quiere, se puede y se sale adelante. También es como un abre bocas para mirar a aquellas personas de los diferentes comercios, empresas, que nos colaboren frente a este deporte, que necesitamos mucho apoyo. Igual invitamos a todos los jóvenes para que de una forma sana se recreen y tengan pues como otra opción de deporte, esta parte que es la parte de fisiculturismo y la parte de cultura física.